La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del Servicio de Vigilancia de Seguridad Privada de los edificios e instalaciones municipales y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Chiclana. Será MINKIPER Seguridad Sociedad Limitada la empresa encargada de ejercer este servicio por una duración de dos años prorrogables por anualidades, sin que la duración total del contrato, incluidas sus posibles prórrogas, pueda exceder de cuatro años. Además, el presupuesto base de licitación para la primera anualidad es de alrededor de 500.000 euros. Según ha señalado la portavoz del Gobierno, Candela Verdier, era necesario volver a adjudicar este contrato, puesto que es un servicio importante para el Ayuntamiento. Además, ha destacado que la labor que realiza el personal de seguridad es fundamental y debe estar regulado, sobre todo teniendo en cuenta lo sucedido el pasado año con el impago de la empresa anterior. Así pues, ha resaltado que desde el consistorio chiclanero consiguieron subsanar la situación existente entonces, empezando con el nuevo trámite para la regulación de este servicio, que ahora ha sido adjudicado. La portavoz del Gobierno ha recordado que fueron momentos muy complicados para los hombres y mujeres que trabajan en este servicio y también para el equipo de gobierno, y que, no sin esfuerzo, desde el Ayuntamiento, se pusieron manos a la obra, consiguiendo que todo el personal cobrara sus nóminas y que Menkeeper, precisamente, se hiciese cargo del servicio hasta que saliese la nueva licitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!